¿Cómo lo va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando aquí por la pantalla de C5N. En instantes, nada más, el diputado Eduardo Valdés, para hacer el análisis de lo que ha sido la última elección, la elección general, ocurrida hace apenas algunas horas en la República Argentina, y también el ex vicepresidente Amado Vudú, para darnos una aproximación a, yo creo, lo que va a terminar siendo, sin ninguna duda, uno de los pasos claves del gobierno en un contexto realmente complicado. Enviar lo que va a ser un plan económico plurianual al Congreso de la Nación, y dentro de eso, los puntos que hay que discutir con el Fondo Monetario Internacional. Yo quiero arrancar el programa diciéndole que hay una frase, hay un pensamiento que solía mencionar el genial Winston Churchill, primer ministro inglés, una figura clave en lo que fue la resolución de la Segunda Guerra Mundial, que quizás nos puede servir de guía esta noche, porque él solía decir en la previa a afrontar lo que podía ser una conferencia de prensa, espero tengan preparadas sus preguntas para mis respuestas. Era alguien que iba a enviar un mensaje, era alguien que era muy difícil sacarlo de ese lugar, alguien que tenía la certidumbre en términos de cuál era el mensaje que tenía que pasar y de qué forma comunicarlo. Y lo hacía realmente muy bien, lo hacía realmente muy bien. Espero tengan preparadas sus preguntas, le decía a los periodistas, para las respuestas que yo ya tengo y que les voy a dar de todas maneras. Y lo que yo quiero preguntarle esta noche es si acaso el gobierno no está cometiendo un error que guarda una familiaridad con este pensamiento que estoy compartiendo con usted. Si el propio gobierno de alguna manera no está haciendo una lectura, no digo equivocada, pero quizás no centrado en aquello que le ha dado resultado y la evidencia es ni más ni menos que lo que ha pasado en las últimas horas en nuestro país, en la República Argentina. Mire, hay algunas cuestiones que me parece que son importantes, uno puede listarlas. Yo tomaba unos apuntes de lo que ha pasado. Es cierto que el gobierno nacional, el frente de todos, ha perdido, por ejemplo, el quórum en el Senado. Es cierto también que si uno toma los números a nivel nacional, la distancia es muy grande con la oposición política. La oposición ha hecho una excelente elección y guarda gran distancia de la que ha hecho el gobierno nacional, de la que ha hecho el frente de todos a lo largo de los distintos distritos a lo largo de todo el país. Que quizás también en algún punto el propio gobierno no pudo llevar a las urnas a un número mayor de personas, no pudo invitarlos a sufragar. Y se entiende, porque la sociedad está cruzada totalmente por un malestar muy grande. No tiene que ver con la política, tiene que ver con la pandemia. Guarda una relación también con otras cuestiones que se vienen arrastrando y que no son excluyentes de la Argentina. Pero lo cierto es que la votación que tuvo lugar en el día de ayer es una de las de menor asistencia, si uno toma en cuenta desde la vuelta de la democracia a esta parte, solamente precedida, si uno analiza el ranking, con lo que fue la última paso. En la última paso, 66% la asistencia total a las urnas. En esta elección general, 71% son dos registros bajísimos. Y quizás ahí también hay, me parece, un emergente, algo que probablemente uno podría analizar. Claro, hoy si uno miraba los principales medios de comunicación, uno veía una pregunta que redundaba, que era muy poderosa, que era definitivamente, ¿qué es lo que está festejando el gobierno nacional? Bueno, había muchas cosas para festejar. Había muchas cosas para festejar y probablemente usted lo tiene en claro. De todas maneras, fíjese este destacado del diario Clarín, porque nos sirve de guía, porque nos da una referencia, titulando por lo que el gobierno ha perdido en la última elección, que quedó sin quórum, también el diario La Nación, nos sirve para tomar una referencia en términos políticos también. El gobierno sufrió otra dura derrota, pero la presenta como un triunfo. La Nación, más claro que Clarín en esto, preguntándose un poquito por qué el gobierno lo presentaba como un triunfo. Mire, la realidad es que el gobierno hizo una remontada importante. Y yo tengo una hipótesis a propósito de por qué se festejaba anoche. Se festejaba porque, creo yo, que el gobierno dio de lleno, encontró la estrategia adecuada para conectar con su electorado. Algo que quizás le había sido dificultoso en los últimos meses, algo que lo había llevado a tener una elección realmente muy mala en las PASO, pudo revertirse en parte. El tiempo, obviamente, era muy acotado, pero creo que el gobierno festejó anoche que pudo conectar con su electorado y que descubrió verdaderamente cuál era la necesidad que, en gran medida, la sociedad toda tenía. O qué esperaba, en todo caso, del propio gobierno. Lo que esperaba era ni más ni menos que la expectativa. Lo que esperaba era ni más ni menos que le hablasen en su propio idioma. La gente, las personas, las familias en la Argentina, vienen arrastrando, sin ninguna duda, mire, varias cuestiones, pero sobre todo la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida del salario, dificultades en el mercado de trabajo, lo que es la erosión permanente de la inflación, que no es ni más ni menos que te bajen el sueldo todos los meses. Bueno, todo eso no es nuevo en la Argentina. Pero claro está, la expectativa era que viniese un gobierno que pusiese remedio a todo eso. Y la verdad que no vino pasando en los últimos dos años. El gobierno encontró la llave. Y esto es lo que se festejó anoche. El gobierno encontró, me parece a mí, una forma de contactar, una forma de conectar con su electorado, porque le prometió que va a estar mejor próximamente. Y si hiciese falta alguna señal, se la dio también. Por ejemplo, el control de precios que llevó adelante, exitosamente, hay que marcarlo, el secretario Roberto Felletti. De pronto alguien, en el medio de lo que eran los funcionarios que no funcionaban, de pronto alguien se dio cuenta de que se necesitaba rigurosidad, de que se necesitaba interpelar a aquellos sectores que se venían manejando de una forma totalmente, yo diría, libertina. Colocando precios, haciendo una transferencia de riqueza de aquellos sectores que menos tienen a aquellos que más tienen. Bueno, todo esto es lo que vino pasando. De pronto el electorado se dio cuenta que el propio gobierno, bueno, que se iba a poner en la piel de aquellos que más habían sufrido. Y me parece que eso, de alguna forma, tuvo un final, o por lo menos en todo caso, una especie de punto suspensivo, alentador en el día de ayer. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno de aquí en adelante? ¿Va a terminar festejando el propio presidente de la nación en la movilización del día miércoles? ¿Es lo que ha pasado en las últimas horas en la Argentina? ¿O va a ser una lectura diferenciada? ¿O va a ser una lectura distinta de lo que fue incluso el anuncio de anoche? Mire, voy a compartir con usted lo que para mí fue lo más importante del mensaje del presidente anoche, y le voy a contar en un segundo por qué esto es así. A ver, lo vemos. Quiero anunciar que en la primera semana de diciembre de este año enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sotentable. Este programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional en las negociaciones que lidera nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social. Dio el mensaje del presidente, pero lo cierto es que el propio presidente, yo decía más temprano, prácticamente llegó a esa instancia con lo que eran sus respuestas para las preguntas que teníamos todos. El propio presidente, de alguna forma, presentó una especie de salida anticipada de lo que podían ser, me parece a mí, las preguntas que tiene el electorado, las preguntas que seguramente se planteaban desde el día de hoy en adelante. Y el gobierno dio una respuesta que tuvo un carácter anticipado. La pregunta es si esa es la respuesta correcta. La pregunta es si esa es la respuesta que va a guiarnos de aquí en adelante y que va a ofrecer salidas a la delicadísima situación que enfrenta todo el electorado, del frente de todos, pero también toda la sociedad. Hay muchísimos problemas en nuestro país, la inflación, la pobreza, la indigencia, la desigualdad. Hay cuestiones que obviamente no van a tener una salida temprana, pero lo cierto es que el gobierno tiene que seguir dando señales. Y esto es importantísimo. Ha dado con una estrategia, ha dado con una salida, las señales son las correctas, pero hay que seguir trabajándolas. Y en ese sentido me parece relevante. ¿Qué podemos aportar de las últimas horas? Bueno, en el día de hoy el gobierno llamó a lo que se denomina el Consejo Económico y Social, que es una instancia de negociación que conduce el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, y que ha sido citado y convocado para el día jueves. Hay distintos referentes que forman parte de ese consejo y ese es el consejo que prepara muchos proyectos de ley que después se terminan aprobando en el Congreso. Ese es un ámbito en el cual se va a discutir lo que podría ser una especie de camino, de derrotero de los principales puntos que tiene que discutir la Argentina de aquí en adelante. Ahora, ¿por qué le digo que el mensaje del presidente fue clave? Bueno, porque ahondó en un punto que quizás si uno lo trata mal, que si uno lo lleva adelante de una forma que no es, en todo caso, eficiente, puede terminar arruinando a todo el resto. Usted sabe que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, propuso 10 puntos para tratar en este Consejo Económico y Social, que incluso los empresarios mismos van a sumarse y que incluso podría sumarse la oposición política. Dentro de esos 10 puntos hay uno que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que anunció el presidente en el día de ayer? Va a enviar un plan económico al Congreso y ese plan económico va a tener puntos que ya están consensuados con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta es ¿para qué el gobierno envía eso al Congreso? Y la respuesta, por lo menos la que yo puedo darle esta noche, en función de distintas fuentes con las que he estado hablando, es para que se dé una discusión pública lo más transparente posible sobre cuál es la salida que hay que tomar con el Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que el gobierno va a plantear en el mes de diciembre en el Congreso. No hay un acuerdo cerrado, no hay puntos que han sido cerrados con el fondo todavía. Lo que va a haber es una discusión que todos vamos a presenciar y donde cada uno de los sectores va a terminar dando su opinión y en función de eso se va a tomar una determinación. Entonces, de nuevo, la pregunta que quiero hacerle esta noche es si el camino que está tomando el gobierno es el correcto y en todo caso si los cuidados que hay que tomar con toda la sociedad son los que de alguna manera se están previendo. Por último, para terminar y porque no es menos importante, la respuesta de una oposición política que la verdad que pareciera hasta ahora bastante distante de lo que son los problemas de la Argentina a pesar de que tiene una responsabilidad importante sobre todo en la deuda que se tomó con el Fondo Monetario Internacional. Eso uno podría, en todo caso, anticiparse diciendo que es probable que la propia oposición se siente con el gobierno nacional pero lo cierto también es que en algún punto todo dependerá de la negociación con el fondo y que en ese contexto todo el resto de las discusiones que se terminen dando bueno, si no se lleva a cabo una buena negociación con el fondo bueno, podrían realmente salir muy mal. Esto nos pone un marco, nos da un contexto, veremos qué pasa en los próximos días, esperemos que el propio gobierno sepa leer los resultados de las elecciones en el día de ayer. Hay mucho para festejar, por cierto, hay mucha expectativa creada nuevamente, hay un relanzamiento del gobierno, vamos a ver si las señales son las correctas y en todo caso, si los temas que nos preocupan a todos, los temas que hacen a la vida de todos los días, pertenecen a esa órbita que se va a empezar a discutir del temario, no solamente lo que pasa con el fondo, no solamente las cuestiones macroeconómicas, sino también las cuestiones microeconómicas. Ahora sí, le doy la bienvenida, vamos a abrir un poquito la discusión esta noche y tengo el enorme gusto de presentarlo al ex vicepresidente, Amado Boudou. Amado, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julián. Gracias a todos. Muchas gracias por venir esta noche. Eduardo Valdés, ¿cómo le va, diputado? Un gusto. Bueno, muy bien. Buenas noches. Bueno, ¿qué lectura podemos hacer de lo que ha pasado en el día de ayer? Hoy uno tenía para todos los gustos, ¿no? Distintos medios, La Nación, Clarín, Infobae, presentaban que, bueno, que el gobierno había sido derrotado y la pregunta es qué festejaba el gobierno. Mientras que en algunos sectores más ligados al oficialismo lo que decían es, bueno, se logró algo muy meritorio. No, meritorio, no creo que sea el adjetivo. Yo creo que el gobierno ayer modificó la correlación de fuerzas. La famosa correlación de fuerzas. Porque la verdad es que el sistema de medios concentrados y parte del sistema de la oposición lo había puesto ya como finiquitado. Y fue explícito, digamos. Estaban diciendo que iban a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, el propio Mauricio Macri ayer hablaba ya de transición. por eso, ahí tenés dos hechos concretos, ¿no? Sí. El expresidente hablaba de transición en una elección de medio terreno y la candidata, la primera candidata a diputada hablaba de que tenía que ocupar la Cámara de Diputados. Bueno, ¿te imaginás que eso sobre lo que fue la elección de las PASO era una avalancha mediática permanente buscando ampliar la diferencia? Y el gobierno demostró que podía alterar esta situación. Si uno mira todo el país, bueno, tenés distintas situaciones, pero se estaba poniendo el foco en Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires donde se hablaba de que inclusive podía salir tercero en Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, se alteró esta situación y yo creo que se alteró porque el gobierno tomó nota de algunas cosas contrariamente a lo que se dice. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema de los precios. Para mí, una persona no hace verano, menos que una golondrina, pero me parece que la incorporación de Roberto Felletti y la impronta que le puso, o sea, la instrucción que le dio el presidente de lo que tenía que hacer, bueno, simbólicamente tuvo mucha importancia. Sirvió la señal política. Es una señal muy fuerte de un gobierno donde el presidente desde el primer día viene diciendo que el salario le va a ganar a la inflación. O sea que el sentido político está claro. La promesa estaba. Sí, yo tenía el sentido político porque en el medio venía el gobierno de Macri, la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces me parece que se logró torcer esa situación y yo creo que ayer cambió la correlación de fuerzas, que nunca es una foto, entonces lo importante es lo que suceda de ahora en adelante. Pero me parece que ese es el resumen de lo que había para celebrar ayer. Eduardo. Me gusta como lo que está planteando Amado, cambió la correlación de fuerzas, uno lo nota en el día de hoy, los medios que son muy afines a la oposición están muy golpeados, no le avisaron a la cara que ellos ganaron la elección, no le avisaron a la cara. Pero Eduardo, eso no es porque estaba la hipótesis de ahora se termina el peronismo, se termina el kirchnerismo. Precisamente, precisamente, vos fijate que hay algunos que lo siguen anunciando, como que se habría caído alguien de los sismos esto que vos nombraste, pero la cara de ellos da el sentido contrario, entonces uno siente que esto que, mirá, nosotros perdimos, voy a tratar de hacer una fotografía, una, a ver Amado si te acordás, en el año 2009 Néstor Kirchner con todo el prestigio que se había ido en el 2007 del 75% de imagen positiva, pierde la elección este, del octubre del 2009, ¿no? Cinco meses después, y fue catastrófico para nosotros, en el 25 de mayo, cinco meses después, 25 de mayo del 2010, vos sentiste un calor que la gente, las familias, contra todo, también en la hegemonía mediática, que no nos habían dejado hacerlo en Figueroa Alcorta, que no tuvimos que ir a hacerlo en la vía pública, bueno, todo eso, uno lo sintió al calorcito que después corona en ese 54% de Cristina, bueno, ayer fue ese calorcito, lo sentimos, no se puede plasmar en el triunfo, pero yo te digo que la cara de ellos demuestra que ganamos, porque saben que nos costó mucho dar vuelta a nosotros la etapa de la pandemia, nosotros nos quedamos haciendo una campaña electoral para las pasos en pandemia, y ellos habían abandonado la pandemia, desde siempre. Bueno, faltaba la expectativa, faltaba crear esa proyección hacia adelante. Y por último, y mostraron una voracidad de antiperonista tan expresa que hasta estaban diciendo que iban a sustituir al presidente. De ahí viene esta marcha que vamos a ver dentro de dos días. Esa marcha es pensada por los dirigentes sociales, por los dirigentes de los trabajadores, para defender la institución presidencial que pretendían llevársela por puesta junto con los derechos laborales. Bueno, a ver, vos hablabas de calorcito. Vamos a ver lo que decía Sergio Massa en el día de ayer hablando de un poquito de festejos. Paso hasta acá, se habló mucho, se habló mucho de cómo quedaba el Parlamento, se habló mucho de cómo quedaban las mayorías y quiero contarte, presidente, que gracias al voto de millones de argentinos y argentinas, desde el 10 de diciembre, el Frente de Todos sigue siendo la primer minoría en la Cámara de Diputados de la Nación con 119 diputados. Tres más. Tres más. Tres más. festejen. Festejen. Vamos. festejenlo porque es el esfuerzo de todos ustedes y de miles de compañeros y compañeras. La pandemia nos puso el embrague o el freno de mano, pero tenemos por delante el desafío, como bien decía Leandro, del crecimiento con inclusión, del empleo, de la educación pública, gratuita y de calidad, del recorrido de la Argentina federal, porque en definitiva es lo que representamos. Y creo que esa tarea que empieza desde mañana nos tiene que encontrar nuevamente trabajando juntos. Bueno, se veía, no me gusta la palabra alivio porque se usaba en el macrismo de una manera que la verdad que la estoy usando y no debería, pero había como cierta cuestión de decir, bueno, la verdad que lo peor ya pasó, otra cosa que también se usaba en el macrismo. No, mirá, yo, esto último que dijo me parece no lo podemos dejar pasar que es muy importante hicieron campaña diciendo que le iban a sacar derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Ese era el nivel desembozado de que estaban terminando con el peronismo. Pero el Frente de Todos saca más votos porque la oposición estaba proponiendo eso? En parte es un tema, pero vos fijate, hay un nuevo triunfilato en la CGT. En su alocución Pablo Moyano hizo referencia explícita a este tema. Es muy importante que sigamos entendiendo que el Frente de Todos es la única fuerza que propone un país para todas las argentinas y argentinos. Podemos discutir, podemos tener diferencias, pero está claro que este es el espacio donde hay que discutir. Porque el otro espacio lo que pretende es lo que hizo durante cuatro años y el presidente Macri, el expresidente Macri lo explicó con claridad. usaron el endeudamiento para asegurar que se llevaran dólares aquellos que habían hecho una timba financiera con las Levac y las Lelic ganando tasas de interés que en ningún lugar del mundo, en ningún momento de historia se pudieron ganar. Y la Argentina, vía al presidente Macri, tomó un endeudamiento que es imposible de pagar en los términos que estaba planteado para asegurar que esas personas poquitas, muy poquitas, se llevaran los dólares que en definitiva queda la carga para el conjunto de las argentinas y argentinos. Bueno, a ver, atado con esto que estás mencionando, Amado, y lo hemos hablado muchas veces en nuestro programa de los domingos, ¿qué pasa con la justicia? ¿De dónde viene? ¿Cómo es ese capítulo oscuro de los últimos años en la Argentina con la justicia durante el mandato del expresidente Macri? ¿Y qué es lo que falta todavía? Y lo tenemos en comunicación al querido amigo José Manuel Ubeira, el doctor Ubeira. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Saludos para vos, Julián, y para Amado, así que contento de estar acá. Está Eduardo Valdés también con nosotros. Eduardo Valdés también, un saludo cariñoso. Lo escuchaba anoche mencionándolo a Proust, como el disparador de un poco de la memoria y diciendo no hay que olvidar lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años. Si el gobierno se está relanzando en este contexto, puede aprovecharlo también para plantear aquellas cosas que por ahí todavía no ha podido hacer. Sí, yo tengo un comportamiento a veces un poco adolescente, fruto de alguna impaciencia que tengo, que siempre me ha llevado a ser un poco crítico del presidente. sin embargo, creo que a partir de ahora se abre un nuevo capítulo. Argentina está pasando un momento particularmente difícil de lo económico, lo financiero y lo social. Me parece que ha llegado el momento de cerrar filas con respecto al presidente y lo que viene en el futuro de Argentina. me parece que también lo entendió la sociedad cuando ayer le dio los votos que le faltaban como para generar una suerte de empate social. Entonces, me parece que a partir de ahora, yo tengo una alta opinión del presidente, me parece que también viene un relanzamiento de la acción digamos del Ejecutivo en cuanto a aquellas cuestiones que han quedado pendientes. Una es estos sótanos de la democracia y fundamentalmente apuntalar y revisar el comportamiento falente de uno de los poderes del Estado tal es la justicia. Así que estos comportamientos invasivos por ejemplo de la Corte con respecto a causas judiciales que están en trámite donde ordenan que se informe dentro de 10 días a la Dajudeco y no lo firma ningún ministro de la Corte. O sea, tiran la piedra y esconden la mano. La ampliación de la Corte Suprema y en el caso de que no tengamos un procurador y viendo las acciones que se dirigieron contra Gil Carbo a lo mejor será momento de pensar seriamente en volver a colocarla en su cargo. José, ¿usted piensa que de alguna manera con la correlación de fuerzas que va a tener el gobierno de aquí en adelante eso es más probable que ocurra que eso se incorpore en la agenda del gobierno o es menos probable que ocurra teniendo en cuenta que el Congreso de alguna manera no lo va a acompañar tanto, por lo menos no como venía hasta ahora? Yo soy un convencido de que los números nunca te van a alcanzar. Yo soy un convencido de que siempre para la disputa social por ahí a lo mejor en el Congreso como el Congreso pensado como un formato estático las cosas no van a prosperar porque te faltan los números. Pero me parece que acá la cuestión es dar la pelea no solamente en los medios sino en la calle. Claramente no existe la posibilidad de negociar absolutamente nada en la República Argentina sin justicia y no puede haber un futuro si es que no revisamos concretamente el pasado próximo que nos hemos legado. Entonces me parece que más allá de los números concretos del Congreso lo que hay que instalar es el verdadero debate social. Entonces esto me parece que es lo que viene por delante y la agenda la tendrá que imponer el presidente también. Bueno, que vaya desafío que tiene el gobierno por delante y el presidente de la nación también. Quiero compartir con ustedes a ver qué piensa cada uno de ustedes de lo que ayer fue en algún momento una sorpresa y después de alguna manera el registro de un repudio muy importante a lo que dijo el expresidente Macri cuando se le acercó un micrófono. Fíjense a ver lo que menciona y cuál es el término que utiliza. Lo vemos. Macri, ¿cómo imaginas estos dos años? Difíciles, la verdad es difícil pero juntos por el cambio va a estar con mucha responsabilidad ayudando a la transición que sea lo más ordenada posible en el mundo a que se vuelva a poner el país en el mundo correcto. Bueno, a ver, yo no sé quién quiere analizarlo, ¿no? Utilizar la palabra transición en un contexto como el de ayer, electoral, ¿qué opinión les merece? ¿Amado? Para empezar, no agarró un micrófono y lo tiró. O sea, que es un avance civilizatorio. No, pero yo lo que quiero decir es que hubo una denuncia, parece mentira pero tenemos que hablar de esto, contra, o hubo, mejor dicho, una agresión al periodista Emanuel Herrera que denunció a uno de los custodios de Macri, que le estaba pegando por abajo de... Ayer también. Sí, ayer, ahí en ese contexto, pero digamos, esto pasó. Ahora... Yo veo esa imagen y lo que decía José recién y las velocidades selectivas del sistema de justicia argentino, del sistema del Poder Judicial argentino o de administración de leyes. Creo que fue el ex canciller y el ex gobernador Felipe Solá quien hizo una presentación por el tema del blanqueo de la familia Macri durante el propio gobierno de Macri. Bueno, nunca más se supo nada. Y el hombre tuvo la valentía de hacerlo durante el gobierno de Macri. Todavía no se sabe nada. cuando otras cosas tienen velocidades selectivas diferentes. No, a eso estamos sujetos. Me parece que este es un ejemplo de lo que estaba señalando José. Eduardo. Bueno, yo creo que por eso tienen la cara que tienen hoy. Porque el resultado electoral les paró esta acción que ellos querían hacer. Ellos querían, lo decían algunos periodistas, lo escuché por radio, otros empresarios, políticos de ellos, querían hacerle pagar al peronismo por primera vez la cabeza de un presidente. Querían eso, el odio salvaje, la negación que viene desde el resultado electoral de agosto del 2019. La negación de ese resultado, en este caso querían hacer del presidente Alberto Fernández un presidente débil y querían llevárselo puesto. Esto es el motivo por el cual Macri lo dice crudamente. Como es el jefe, porque no nos equivoquemos, el jefe es él, no es Rodríguez Larreta. Macri sigue teniendo relevancia. Absolutamente, el único jefe. El único jefe. Y hoy sus bases están furiosas, ¿por qué? Porque no lo dejaron hablar ayer. Él tendría que haber hablado ayer. Y él es el que expresa esa cosa de la síntesis entre los libertarios y el PRO. Que creo que empezó a tener problemas con los radicales. Por eso ayer en Estado Puro, el PRO en Estado Puro empezó a gritar el que nos salta es un radical. Se notó en el búnker de ellos. Por eso la cara era de desazón de todos. Guarda, creo que el sistema político aquel que le permitió a Macri acceder al gobierno en el año 2015 tuvo mucho que ver Gualeguaychú. Tuvo mucho que ver aquel congreso del radicalismo donde deciden apoyar a un hombre de la derecha plena como era Macri a pesar de que carrió en aquel momento Federico Estorán y lo lavaban a Macri. Pero era el mismo que había dicho Raúl Alfonsín que era la derecha. Bueno, hoy ese problema es que el radicalismo está volviendo a tener a sentir calorcito popular y por eso molesta en este PRO que tiene más cosas en común con los libertarios que con los radicales. Se va derechizando un poco todo el espacio y los radicales vos decís se sienten incómodos de alguna manera. Y yo creo que van a volver a ser la fuerza que van a salir a tener independencia. Creo que el radicalismo que se viene es un radicalismo fuera de la alianza PRO. Sos optimista. Sos optimista. No, no, ¿cómo optimista? No, digo que Con el radicalismo. Sincerando la situación. Bueno, es muy fuerte ver ayer en el búnker de la alianza que un sector canta contra otro de los sectores más importantes y los demás se callan la boca y tratan de mirarse. Hoy te estás radical, él, en lugar de salir a bancar la parada dice eso no existió. Mentiroso. Si sucedió en la cara. Está filmado. José, seguís en comunicación con nosotros. Sí. ¿Te parece que cuando el expresidente Macri habla ¿te parece que toma palabras al azar o esto de la transición estaba pensado? No, yo creo que al igual que el divino maestro prevenía a sus discípulos sobre aquellos lobos que están disfrazados de corderos. Entonces, Macri y toda su trupe no son ni más ni menos que fachos travestidos de demócratas. O sea, se valen del sistema democrático para implementar políticas que son pura y exclusivamente tiránicas y que están adjudicadas a la peor del fascismo. Y cuando digo esto digo porque los elementos están al canto. O sea, durante cuatro años se dedicó a espiar a propios y ajenos, utilizó la mentira como un modo y un medio de hacer política, hambrió a su pueblo, pero en tercer lugar gobernó pura y exclusivamente para aquellas elites que le sirven, nos mintió a todos los argentinos y degradó la vida democrática de los argentinos en línea general. Y una de las armas que utilizó para llevar adelante sus propósitos fue la manipulación brutal de la justicia. Con lo cual muchos jueces, no muchísimos, pero algunos, fueron absolutamente funcionales para ese tipo de acciones. Entonces Macri por eso no asombra que se abrace con Milley o radicalice su discurso a la derecha porque es lo que de alguna manera le ayuda a sacarse la piel de cordero y mostrar claramente que es un lobo. Por eso yo concuerdo con Eduardo Valdés que él es el jefe de esta orga y no es ni más ni menos que la cara visible de los poderes de facto que en el 55 bombardieron la Plaza de Mayo y es el pensamiento más claro de aquel almirante que dijo que la libertadora se había hecho para que el hijo del barrendero siga siendo barrendero. Entonces ellos no están de acuerdo ni con la universidad ni que los pobres accedan a una mejor educación y una calidad de vida que no exista ningún tipo de posibilidad digamos de enraizar al pueblo. Todo esto es boicoteado por ellos y se han valido de la justicia que es la parte que yo más conozco y Eduardo también pura y exclusivamente para llevar adelante sus propósitos. Por eso es que me parece que el presidente y este es un reclamo que le hago formalmente al presidente de cara a esta elección no le queda otro remedio que ampliar inmediatamente la corte y por lo menos tiene que colocarla en debate tiene que ser una corte amplia y federal y si no tiene un procurador que reinstaure a Gil Carbó que claramente fue expulsada de su cargo tal cual como queda demostrado con estas acciones que se están verificando con causas armadas que fue la procuradora que tuvo la mayor cantidad de votos dentro del Senado para ser procuradora general de la Nación y no como este procurador subrogante que viene subrogando desde hace mucho tiempo. Entonces es una vergüenza que Storrelli siga siendo fiscal y siga firmando dictámenes y que todo el mundo sepa concretamente que Borinsky y Llorens y todos estos que iban a la Quinta de Olivos luego de ahí salían para suscribir las barbaridades que fueron suscriptas. Entonces esto es intolerable por eso que me parece y con esto termino que me parece que en el día de ayer yo que soy amante de la grieta y ustedes saben que yo estoy con la pala constantemente quedó formalmente establecido de que hay una grieta social enorme y bueno nada seguiremos cavando. Gracias José te espero el domingo. Un abrazo para todos allí para Amado y para Eduardo. Puedo decir una cosa antes que corte Ubeira lo mejor fuimos compañeros de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Derecho discípulo de un prócer del derecho penal que fue Isidoro Ventura Mayoral abogado personal del general Perón y José Manuel Ubeira empezó con sus 18 19 años los primeros pasos del derecho al lado de Isidoro Ventura Mayoral. Es así plomero del derecho secretario general del sindicato de plomeros del derecho José Manuel Ubeira. Y que no aspiro a más que poder retirarme como un socio del sindicato impecable nada más. No te retires todavía. Yo creo que está llamado a grandes cosas el doctor Ubeira. Ahí está. Bueno, suele tener buen ojo para los funcionarios. ya estuvo nominando alguno el último programa de caníbales. Gracias, José. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Muy amables. Un abrazo. Ayer, a ver, primero saludar a los amigos que están ahí en la mesa. ¿Cómo va? Un gusto. Podemos decir que compartimos desde caníbales cada vez más minutos, por supuesto también a José Manuel. Y, mirá, ayer creo que hay una expresión que debe verse con absoluto optimismo. Si después de dos años de pandemia, de dificultad, sumado a los cuatro años de los cuales venimos, y donde la gente, hay un sector de la gente que es oscilante, hay un 15% de la población que puede votarle a Alberto en el 2019, puede votarle en contra ahora en el 2021. Ese 15% oscilante existe, pero más que eso, y además hay un porcentaje de la población que vota con la memoria ahí del corto plazo, del flash, ¿no? Es decir, del malestar, del mal humor. Sí, pero así todo igual, hubo una remontada, ¿no? En ese esquema el justicialismo, el peronismo, el kirchnerismo, yo prefiero llamarle el justicialismo, el peronismo, bueno, bueno, como base, como base que creo que mejor unifica a toda, a todo este frente actualmente gobernante, en este momento se encuentra en el piso, 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 o sea, esta elección es el piso peor que esto, no se puede estar. Por lo tanto, de acá para adelante, yo no sé si usted coincide con lo que dice Eduardo, pero, a ver, este no es el piso porque el piso era el de las PASO, uno podría pensar en algún punto, pero lo que quiero, mirá, esta votación fue concreto, fue a candidatos, no a fórmulas, fue a candidatos para que integren consejo del liderante, y es una elección legislativa, pero Eduardo, a ver, te hago una pregunta que a mí me parece muy relevante, si uno mira el mapa, la zona núcleo, la provincia de Buenos Aires, la verdad es que las zonas eminentemente agrícola o ganaderas, muchas de ellas no acompañaron al frente de todos en términos políticos, entonces, ¿qué es lo que falta ahí? ¿qué es lo que está fallando? ¿por qué no se puede conectar? No digo con la sociedad rural argentina, pero claramente digo no todo el mundo es la sociedad rural en el campo. No, no, claro, pero en el 2019 los amarillos del sector agropecuario eran bastante parecidos, lo que sí creo que, esto yo lo estoy hablando con compañeros de la Federación Agraria, hace falta una interlocución del gobierno con alguna expresión de la Federación Agraria que tenga que ver con los intereses de los pequeños y medianos productores y no con esta actual Federación Agraria que es una especie de sucursal de cornejo digamos de Mendoza que es funcional a cornejo sociedad anónima a la oposición política digamos me parece que Julián Domínguez Guado de Pedro digamos deberían estar mirando quiénes son los interlocutores del verdadero campo de la pampa gringa de la agricultura familiar de las distintas regiones digo esto esta es una de las tareas quiénes son interlocutores de la etapa 15 de noviembre en adelante vos decís que la mesa de enlace no es representativa del campo la mesa de enlace ha tenido muchísimas expresiones que tienen que ver con la oposición política y aparte no todas tienen la misma posición partido agrario de oposición amado vos coincidís con esto o no yo te agregaría Eduardo conoce mejor que muchos ese sector te agregaría la cuestión del mercado interno son zonas núcleos son zonas agrícolas ganaderas pero no toda la población está vinculada a esas actividades me parece que en esta etapa esto que viene diciendo el presidente de que el salario le gana la inflación está vinculado a lo que nosotros llamamos el shock distributivo a la necesidad de que haya una atracción de demanda sobre el mercado interno y muy vinculado a eso algunos desafíos macroeconómicos que Macri dejó un desastre el tema de las LELIC que eran las LEVAC que hoy son 4 mil millones de pesos bueno hay que encontrar mecanismos para volcar esos fondos a todo lo que es la oferta de bienes y servicios y que no queden atrapados en el sistema financiero el otro gran desafío está vinculado a cerrar la brecha cambiaria ahí hay un mercado ilegal que con muy pocas operaciones te genera grandes distorsiones macroeconómicas el gobierno tiene que trabajar ahí no te quepa duda que ahí tiene un desafío muy potente que después de esta elección con el respaldo que te da esta elección tiene que encararlo para resolverlo y junto con todo esto las cuestiones de mediano y largo plazo el tema del gas en Argentina es una clave nosotros tenemos una obra pública que puede ser emblemática de este gobierno que es el gasoducto para sacar el gas de vaca muerta que es una obra de 2 mil millones de dólares vos fijate lo que estamos discutiendo de los montos que estamos discutiendo con el fondo monetario y que con 2 mil millones de dólares y una obra de 18 meses vos podés poner en funcionamiento una actividad que no sólo va a generar puestos de trabajo ingreso en la población sino mayor cantidad de ingresos de dólares genuinos a muy mediano y corto plazo que también eso va a traer inversiones en el sector privado para poder utilizar ese gasoducto entonces las divisas me parece que eso es ya eso es ya tenés desafíos macroeconómicos financieros algunos desafíos en obra pública que te van a generar dólares a mediano y largo plazo y como siempre como el gran tema la posibilidad de generar el mercado interno a través del shock distributivo Eduardo Valdés Eduardo ¿cuáles son los desafíos que tiene el gobierno por delante? si recogemos lo que es la lectura que vos hacías del día de ayer es decir un gobierno relanzado con apoyo en la calle a partir del día miércoles también y con qué agenda bueno me gusta mucho el compromiso del presidente en el día de ayer de plantear un plan quinquenal ¿no? un plan por 5 años donde se hace especialmente hincapié en el tema de agroindustria en el tema de hidrocarburos de minería ¿no? de ciencia y tecnología y bueno nosotros siempre los peronistas hemos trabajado con planes quinquenales y a mí me parece que en base a eso se podrá saber qué hacemos con el endeudamiento externo o no pero hay que someter integralmente al debate en la Argentina y para eso esperemos que estén a la altura de las circunstancias ¿vos de acuerdo con enviar eso al Congreso? por supuesto me parece que de acá en adelante nunca más se tiene que resolver ni un endeudamiento ni nada de esto sin la decisión de los parlamentarios no puede ser y me parece que sentamos un precedente importante de acá en adelante y políticamente ves a la coalición al frente de todos bien sana ¿te parece que los debates que se registraron hacia atrás la pueden fortalecer esa coalición o todavía está por verse eso? no, no yo creo que la coalición está fortalecida vos conocés mucho a Alberto Fernández y a Cristina Fernández yo creo que la coalición está fortalecida creo que encima estos estos números estos resultados ayudan más a fortalecerla pero creo que ha habido un diálogo muy importante en los últimos días este con el presidente la vicepresidenta en algún momento se dijo que vos también ayudaste el ministro de economía Martín Guzmán que creo que ha planteado que es lo que se está conversando y bueno me parece que todo eso tiene que tomar estado público tenemos que saber de qué se trata ¿no? y y me parece que en eso tiene mucho que ver el estado de organización y movilización que se va a llevar adelante el 17 y lo que viene después del 17 de noviembre como estado deliberativo Eduardo Busi Eduardo ¿cuáles son los desafíos? lo primero es la unidad la unidad porque como decía el Martín Fierro si los hermanos se han unido porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera te está sonando mucho el teléfono Eduardo pero el problema de los de afuera es que están adentro acá claro bueno digo del país todos tenemos que estar adentro los de afuera estaban que en realidad están ahí con un pie puesto en el umbral y acá sabés cuánto estaban soñando con una entrega anticipada del gobierno sabés cuánto estaban pensando que los militantes del helicóptero digo hablando del poder ¿no? hablando del poder real del poder que no quiere peronismo ampliando ampliando este derechos pero Eduardo si tuvieses que poner un desafío del gobierno de aquí en adelante ¿cuál sería? y el a ver el primer desafío es lograr ese acuerdo con el fondo que es la base digamos para poder armar un plan económico después en el frente interno a mí me encanta lo que va a ser el miércoles el presidente encabezar ese acto con todos los movimientos sindicales unidos también es una demostración de fuerza de fuerza contundente mientras algunos medios quieren presentar la derrota el ocho puntos que se lo que hay una respuesta del movimiento obrero que sale a la calle a encabezar encabezarlo esto por un presidente de la nación yo creo que eso es un gesto interesante importante digamos de volumen político de centralidad política después bueno viene la base la economía siempre es la economía eso lo mencionaste pero a vos te parece que lo del miércoles va a ser va a ser relevante Eduardo va a ser relevante y permitimos una cosa recordemos aquella famosa frase de un expresidente de Estados Unidos es la economía estúpido exactamente bueno es importante hay que ordenar eso y ahí se necesita nos quedamos con eso se necesita buen diálogo con la industria a mí me encantó encontrarme en Caníbal con el Vasco de Mendigure Eduardo se nos termina el programa pero te esperamos el domingo tenés que venir sí con mucho gusto unidad y responsabilidad también de la oposición querido gracias Eduardo no es cuestión de que acá el problema parece que es de lo que gobiernan la oposición se tiene que sentar a dar concienso y a poner cuerpo muy bien nos sacan del aire casi Eduardo te mando un abrazo grande Amado Boudou muchas gracias por estar con nosotros esta noche Eduardo Valdés también gracias muchas gracias nosotros nos despedimos nos encontramos el domingo a las 20 horas cuídense chau